Muy buenas tardes a todos, continuamos hoy con Caso Sancho, pero vamos a irnos a unas informaciones que la verdad es que me parecen demasiado llamativas que han sacado aquí en el programa de Juntos y es que decían el tema de la novia, hablan aquí, que si no acudió al juicio, que si ahora mismo con lo de la sentencia también le da la espalda, los amigos, qué ha pasado con todos ellos, qué ha pasado con el entorno de Daniel Sancho, por qué no se sabe absolutamente nada del mismo, por qué las entrevistas que tenemos prácticamente son todas del Caso Sancho del entorno de Edwin Arrieta, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. ... características de esta prisión de Van Gogh, pero es que también mucho se ha hablado de que Daniel Sancho antes de entrar en prisión mantenía una relación con una chica, pero algunas informaciones apuntan a que podría haber existido también otra mujer, Alba, amiga, confidente, y que también podría haber sido conocedora de esa relación tan especial que existía entre Daniel y Edwin. Solo, sin la compañía de las dos mujeres más importantes de su vida, así se enfrenta Daniel Sancho a la recta final de la espera de su sentencia en Tailandia. Su exnovia, Laura, a quien todos conocen como Lau, ha roto cualquier comunicación con él, no quiere saber nada, absolutamente nada, sobre el que un día fue el amor de su vida y evita hablar o hacer referencia. De hecho, se llegaba a preguntar muchas personas si iba a estar su novia en Tailandia para saber la filtración de la sentencia, cuál es, si va a ser pena de muerte o no, si iba a estar allí apoyándolo a Daniel Sancho, qué es lo que iba a pasar con esa persona que estaba como su pareja, que de hecho tenía muchas fotos en sus redes sociales, parecía que era su novia. Por lo tanto, es verdad que algunas personas se llegaron a plantear eso, si iba a haber algún amigo, algún familiar o incluso esa pareja que tenía Sancho de cara a esta sentencia. Laura vive ajena a todo lo que ocurre en su vida, tanto es así que ni siquiera acudió a declararle en el juicio, a pesar de que estaba citada como testigo. Su ausencia ha supuesto un gran varapalo para el hijo de Rodolfo Sancho, como también lo ha sido la decisión de desaparecer de su entorno de otra de sus grandes amigas. Se llama Alba y es influencer. A pesar de que entre ellos había un gran vínculo emocional, pues juntos disfrutaron de ferias y paseos a caballo, tampoco quiere seguir teniendo ningún tipo de comunicación con él ni con las personas más próximas. Dos desilusiones que complican y mucho el estado anímico del presunto asesino de Edwin Arrieta. Bueno, pues todas estas chicas parecen haberse esfumado, haber desaparecido. Una es Laura Almo, 28 años, ¿no? Hombre, es que a ver, realmente después de esto que ha pasado, también hay que ponerse en la tesitura de esas personas y decir qué hubieras hecho tú, ¿no? Porque es verdad que hay muchas personas ajenas a la vida de Daniel Sancho antes de lo sucedido el 2 de agosto, que, o sea, que han venido y que han ayudado, que han querido ayudar con esto y con lo otro y luego estarían otras personas que sí eran conocedoras del entorno de Sancho que han desaparecido, como lo son estas dos chicas que parece que no han hablado ni quieren hablar ni parece que iban a testificar. Había habido contactos de la defensa para ir y finalmente se echaron atrás. Era la novia incluso con la que tenía planes de futuro. Bueno, y hasta el punto de que tenía planeado ir a Tailandia y pasar unos días allí con él. Sus padres dijeron, ¿no? Realmente todos han desaparecido, pero fíjate que yo no hago la lectura tampoco de le han desaparecido, le han dejado tirado. Es que, ¿qué vas a hacer? En una situación así de terrible, de dramática, cuando estás esperando un juicio durante todo... Hombre, borrar de las redes sociales todo rastro, contacto que hubieran tenido con él. En el caso tan mediático y tan terrible, entiendo que... De cara a la opinión pública es normal que cierren sus redes sociales y que no quieran vincularse de ninguna manera a él. Otra cosa es lo que ellas sientan realmente por Daniel Sancho, o sea, han sido tan amigas y ha sido incluso su novia. A ver, pero es que ellas dos son víctimas indirectas de la figura de Daniel Sancho. Quiero decir, tú pensabas que era una persona y de repente te enteras que ha descuartizado, desmembrado, con sangre fría a otro ser humano que le ha cortado en 17 trozos. Es decir, tú tienes que asumir todo eso en tu cabeza como mínimo, que eso es lo que ha reconocido. Es que ni siquiera sus amigos se pensaban que no era real lo que había pasado. O sea, en los comunicados que tenemos de los amigos de Daniel Sancho, básicamente te lo... te dejaban en claro que no se creían que había pasado eso con Daniel. Vamos a ver ahora qué pasa el jueves, ¿no? Entonces, tú como mujer te sientes tan engañada, tan dolida. Es un duelo que estás tan en shock que como mínimo lo que tienes que hacer es distancia para poder procesar todo esto. Son dos mujeres, dos víctimas también indirectas de este caso tan atroz. Sí que es cierto que Laura, la que era su novia, tenía planes de boda con él, vivían juntos. Decían que conocía perfectamente a su familia que vive por la zona de Chamartín y estaba con ella, con su madre, de forma muy habitual. Pero claro, un juicio tan mediático como este, tanta exposición, yo creo que en el último momento a lo mejor le dijeron, oye, mira, tienes pensado viajar a su exnovia, viajar a Tailandia, quédate un poquito por España, no te expongas demasiado porque esto se va a convertir en... Bueno, de hecho, estaba citada. Que eso que iba a decir ahora estaba citada para testificar, iba a ser uno de los testigos y finalmente no acude. ¿Qué ha pasado con los amigos también que parecía que iban a testificar? Ese, el tema del supuesto acoso al cual llevaba sometido Edwin Arrieta a Daniel Sancho, según lo que se había dicho. Ese tipo de cosas, ¿no? Que habían visto o que Daniel Sancho les había contado ciertas cosas del señor Arrieta que quería, pues, librarse de él, pero evidentemente no, de esa manera. Y todo se junta, ¿no? Porque al final hablamos de la pareja, pero también de los amigos que no han salido nunca. Estaba citada a declarar y no fue... Sí, era una de las 57 testigos y que finalmente decidió no acudir. Yo insisto en que entiendo perfectamente, tú lo comentabas, Lara, y entiendo a esta chica que de cara a la opinión pública no quiere saber absolutamente nada del caso. Bueno, y no solo de cara a la opinión pública, ¿no? Cuando te acusan de algo tan atroz... A lo mejor se cree, no sabemos al menos hasta qué punto se cree a Daniel Sancho. Acordaos al principio que era la mujer más buscada del país y no se llegó a dar con ella. Bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente en esa sentencia y si logran reconciliar. Es que tú imagínate que sale ahora una entrevista a la novia de Daniel Sancho. O sea, tú imagínate que sale eso. O sea, yo creo que le pagaría en lo que no está escrito. Tú imagínate en Ana Rosa sacando esa exclusiva. O sea, pero sería lo más visto de la televisión pero por muchísimo. O sea, por muchísimo. O incluso en Prime Time, ¿eh? Incluso en Prime Time, pero esa exposición tan grande a esa persona. Creo que los amigos de Daniel Sancho todos eran de buena familia. Tenía amistades ricas, podemos llegar a decir. Y creo que no les hace falta esa exposición de ninguna manera. Otra cosa son algunos comunicados, algunas entrevistas que salieron. Muy diluidos, muy poquito. Hablando con la defensa, sacaron sí que alguna cosa. Pero muy poco, ¿eh? Muy poco, la verdad. Voy a darle para atrás a esto. Bueno, voy a escuchar a ver si es esto lo final del programa. Como pasó con el caso de Dani Alves, que al final volvió con ella. Volvieron a continuar esa relación. En fin, bueno, continuamos en shock. Tenemos que decírselo. Voy a darle un pelín para atrás. Que seguían hablando del caso Sancho. Me parece tremendamente interesante. Me parece que es por aquí más o menos. Y vamos a seguir con esta parte del programa. Preparado para el mejor y el peor de los escenarios. Así se encuentra Daniel Sancho a menos de 72 horas ya para que se conozca la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta. En una entrevista a la agencia F. Sancho afirma que ya quedó claro que la muerte del cirujano fue un accidente, fruto de una pelea entre ambos, como demuestran, según afirma, las pruebas presentadas por su defensa. Se muestra optimista y convencido de que el juez acabará descartando que la muerte de... Oye, en la foto que sale aquí de Edwin, yo siempre lo decía, ¿no? Lo de madre mía, es que esta foto, o sea, literalmente te saca una foto en la cual... Espera, a ver si le doy para atrás para que lo veáis. Esta no es... A ver... Una pelea entre ambos, como demuestran, según afirma, las pruebas presentadas por su... Esta, esta es. Aquí Edwin Arrieta de verdad, ¿eh? O sea, te sacan esta foto en la cual ponen una cabeza, que yo no sé quién es, y luego te ponen otra en la cual, pues, sí se parece más a Edwin Arrieta, pero justo este fotograma que sacan aquí es terrible, ¿eh? La foto. O sea, dices tú... ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puedes sacar dos informes de la policía tailandesa para los medios de comunicación y me saques una foto en uno, que es esta, y luego la misma, pero con otra cara? O sea, pero vamos a ver. ...su defensa. Se muestra optimista y convencido de que el juez acabará descartando que la muerte de Arrieta estaba planificada. Unas declaraciones que Daniel le ha concedido desde la cárcel de Cosamuy al periodista Ramón Abarca, con el que hemos podido hablar desde este programa. El corresponsal de EFE nos detalla que la conversación con el chef se llevó a cabo a través de un cristal y un teléfono. Tenía totalmente prohibido grabar y tomar notas del encuentro. Además, Daniel ha confesado... Bueno, fíjate que parece que hablaron con Ramón Abarca desde este programa. Me parece súper interesante eso. El único periodista que parece que ha podido entrar a la prisión. Y esa entrevista que da para la agencia EFE es, pues, básicamente con un cristal y un teléfono. ...confesado que le provoca una sensación de tranquilidad y a la vez confianza que su sentencia esté siendo revisada antes por una instancia superior compuesta por cinco jueces. Muy cerca de Sancho, ya en Tailandia, está su padre Rodolfo y sus abogados Carmen Balfagón y Marcos García Montes, que viajaron el sábado desde Madrid. Yo supongo que confías en los abogados, en la justicia y con optimismo. Está previsto que su madre, Silvia Bronchalo, también asista el jueves a la lectura del que será el fallo más crucial en la vida de los Sancho. Total. Bueno, pues vaya por delante. Nuestra enhorabuena Ramón Abarca, periodista de la agencia EFE, por conseguir esta entrevista, por conseguir hablar con Daniel Sancho. Cuando, Lara, poco menos de 72 horas, ¿cómo tiene que estar Daniel Sancho en estos momentos? Bueno, ahora son las peores 72 horas de todo. O sea, se sufre más. Fijaos qué curioso en estos últimos tres días que en todo el año anterior. ¿Por qué? Porque tú al principio... Yo creo que Ramón Abarca tampoco a lo mejor quiso sacar lo que está sufriendo Daniel Sancho o alguna cosa que hablara con él o a lo mejor él se lo pidió de esa forma y por eso tienen esa comunicación. Pero seguro que Ramón sabe muchas más cosas, sabe cómo se siente Daniel Sancho y de qué forma en prácticamente todos los momentos en los cuales él ha estado en esa prisión y él cómo se encuentra actualmente por la sentencia que va a acontecer en unas horas. El año anterior estás adaptándote a las noticias, estás con la adrenalina del juicio, en defenderse. Además, en Tailandia, por ejemplo, pueden participar activamente en la defensa. Entonces eso es como con esa adrenalina y ese riesgo que ocurre, que ahora ya la justicia está echada. Entonces te puede generar ansiedad, angustia, de imaginarte que a lo mejor incluso le puede llevar a una cárcel muchísimo peor. Y ahí empieza tu cerebro a entrar en un estado ansioso de pánico, de estrés, a imaginarte todo lo peor y luego pasas también por momentos de esperanza, en el sentido de va a salir una sentencia lo más favorable a mí. Es decir, vas pasando por estos dos estados, pero el más habitual es que la mayoría del tiempo estés en ansiedad. Porque ahora tenemos que creer, Lara, disculpame Santi, tenemos que creernos también a Daniel Sancho porque a él hay que recordar que se estudió muchísimo las leyes y todas las garantías judiciales de Tailandia antes del juicio. Entonces yo en ese sentido esa seguridad sí que me la creo sobre él. Claro, sí, o sea, él como en Tailandia puedes participar activamente en la defensa, él pues se lo estudió y entonces yo creo que tanto en la familia... No, durante el juicio él mismo podía hacer preguntas, ¿no? Fue parte activa del juicio, si se permite, en Tailandia. Es que básicamente, o sea, Daniel Sancho podemos decir que se defendió él. Con todo respeto para el abogado tailandés, pero si decían que estaba dormido, o sea... A ver, que no sé si son verdad esas afirmaciones y tal, pero muchas personas lo llegaron a decir y de alguna cosa que pasó en el juicio y tal, de lo filtrado, parecía que Daniel Sancho se estaba defendiendo solo. Y yo incluso en algún directo me creo recordar haber dicho que a ver si Daniel Sancho va a defenderse solo, a ver si no va a tener ni siquiera abogado en Tailandia. Que lo que están planteando desde España es que él se estudie absolutamente todo el caso y con su padre y los representantes desde España, pues ayudados evidentemente por los abogados, etc. que ni siquiera tuviese abogado, prácticamente tuvieron un abogado de oficio. O sea, ni siquiera tenían el abogado que, por ejemplo, el Kun Arán sí que no era de oficio, sino que era contratado por ellos. Y de hecho, salió ahora una entrevista de Kun Arán, que si queréis os la busco ahora para comentarla, que me parece letal, ¿eh? Fijaos por aquí en la entrevista que salía, esto es del plural, decía el abogado Daniel Sancho, el colombiano tiene parientes mafiosos. Hablando aquí, o sea, entrecomillado, lo colocaban en los titulares, fijaos, Kun Arán, que fue como testigo de la fiscalía y dicen que ayudó a lo que sería a la defensa de Daniel Sancho, básicamente. Pero vamos a ver esto, que decían, cuando estaba en comisaría, tuvo la oportunidad de hablar con su familia, le dije que tenía que ser fuerte en esta situación, también le expliqué las formas en las cuales se puede aliviar la pena, en realidad había sido presionado e intimidado por el otro, estaba preocupado por la seguridad de su familia, así que tuvo que acabar con su vida, nos imaginamos, porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene mucho dinero, que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. El doctor de Colombia es famoso, por eso no podía hacer esto en su país, así que vino a hacerlo a otro país, a Tailandia, básicamente. Estas eran las declaraciones en las televisiones locales de Kun Arán, ¿eh? Decía, la pena es de muerte porque fue premeditado, pero él tuvo un caso en el que decían que era asesinato premeditado y luego recibió una pena de 13 años. Así que veremos qué pasa, evidentemente, en el caso de Daniel Sancho. Y creo que era de un español incluso, ¿no? Algo lo decía por aquí. Si hice el caso de un español que decían que era asesinato premeditado, no recuerdo ahora mismo qué caso era, pero sumamente llamativa esta entrevista, ¿eh? No sé si vosotros os acordáis de esto, ¿eh? Decía, había evidencias por todos lados, hay evidencias por todos lados, tengo que escuchar que me cuente lo que pasó una vez más. Según la ley se puede encarcelar cada vez 12 días, no más de 7, o sea, no más de 14 días. También las pruebas de los forenses y testigos, y también esperar los resultados. Al principio estaba preocupado, principalmente estaba preocupado por su familia, pero le he explicado que definitivamente hay una forma de no alcanzar la pena capital. Me preguntó cómo era la vida en la prisión de Kosa Moi. Luego preguntó cómo era el día allí dentro. Y necesita hablar con su familia primero porque estaban desmoralizados. Esto decía el abogado, que evidentemente lo más llamativo es la parte principal de esta entrevista. Del colombiano tiene parentes mafiosos, que se iba a contratar a alguien para acabar con alguien de hacerle daño a alguien de su familia. De hecho, al principio del caso, muchísimas veces se llegaba a decir todo esto por las declaraciones del mismo Kun Alang, que luego nunca resultaron en ninguna televisión más, etcétera. Nunca se volvió a ver esta entrevista que me acabo de acordar ahora para colocarosla. Todos, por el lenguaje no verbal, por lo que se está transmitiendo a los medios, tienen como un optimismo de algún tipo en que la sentencia va a ser lo menos leve posible. Y yo no lo tengo nada claro. Bueno, Daniel Sancho ha dicho que está preparado para todo, para lo mejor y para lo peor. Pero es que en estos casos... Y parece que pena capital, cadena perpetua... Claro, además en estos casos quienes estamos acostumbrados a tratar con gente de estas características lo sabemos. Ellos se crean un relato una vez que hablan con sus abogados y tal, que lo llevan y lo defienden hasta el final de todo el proceso. Y que se lo terminan creyendo. Es decir, lo interiorizan de tal manera que se lo terminan creyendo y de ahí el optimismo. Pero luego de ahí a lo que salga en el juicio... Bueno, los abogados de Edwin Arrieta también están optimistas, están muy tranquilos, han manifestado estos días. Y claro, es el juez, te pregunto a ti, Juanma, el que en el último momento restringe, mejor dicho, la entrada al juicio de todas las personas que van a estar. Es decir, entendemos que los padres y la madre van a estar, pero los abogados de, por ejemplo, Carmen Balfagón, ¿estarán presentes en el juicio, en esa, mejor el juicio, en la sentencia final, en esa lectura? Bueno, pues sí, Santiago, sinceramente no lo sé. No lo sé porque no tengo la más mínima idea de cómo funciona el proceso tailandés en España. Ponía que no, es que fíjate la... o sea, lo que son los medios, ¿no? Es como, no, pues ponía que no. Lo leí en un medio, ponía que no iban a estar, es que... No se hace de esa manera, es decir, en España las sentencias no se notifican mediante una vista, se notifican a los procuradores y demás. También te digo, es que se nos olvida una cosa a todo el mundo, es que ni el abogado es Marco García Monten, ni el abogado es Juan Gospina. Hay una acusación, que es el fiscal, con una acusación particular, que creo que representa a los padres de este señor, y hay una defensa que es un abogado tailandés, con lo cual, si pueden entrar, será bueno. Oye, ayer Medina estuvo en la sexta, y recuerdo yo que hablaba de que iba a ser homicidio doloso, que iba a estar entre medias de lo que decía la defensa y lo que decía la acusación. Veremos, no sé si luego lo podremos ver esa parte, pero me pareció llamativo, ¿no? Las declaraciones de este hombre, que suele ser muy consecuente, ¿no? O sea, es un abogado que lleva muchísimos años en televisión hablando de distintos casos. Vamos a esperar menos de 72 horas y sabremos esa... Sentencia, este jueves 29 de agosto, Daniel Sancho podría acabar en una prisión de máxima seguridad. La más temida de Tailandia, donde cumplen condena asesinos en serie, violadores o descuartizadores. Hacinados sin apenas comida, allí sobrevivir es todo un reto. Es la cárcel más temida de Tailandia, algunos la llaman el Gran Tigre, por la manera en la que este centro penitenciario devora a sus presos. Esto lo colocamos ayer, creo que coloqué como unos segundos de este programa, que lo había visto y me quedaba totalmente para... Daba todo el pego para el directo que hicimos ayer, hablando un poquito de esta cárcel, que si no lo visteis ayer, el directo que hicimos con Johanna, la primera parte hablamos un poquito de esto y es tremendo, ¿eh? Aquí están encerrados algunos de los convictos más peligrosos del mundo. Asesinos en serie, violadores, narcotraficantes, pederastas... Y su tasa de mortalidad está cerca del 25%. Los motivos, sus condiciones insalubres, la violencia, la desnutrición y diversas enfermedades. Algunos de los que han sobrevivido a sus fauces, relatan torturas diarias, ejecuciones, asesinatos y hambre. Los reclusos permanecen hasta 12 horas encerrados e incluso hasta 2013 lo hacían amarrados con grilletes como estos. Madre mía, o sea, qué barbaridad, ¿eh? Este tipo de cárceles es durísimo tan solo verlo, ¿eh? O sea, ni siquiera ya escucharlo y tal, pero ver esto... Madre de Dios. Sus más de 8.000 convictos viven así, hacinados en celdas que duplican su capacidad real, llegando a ser compartidas por 50 o 60 presos con un solo agujero en el suelo donde hacer sus necesidades. Se alimentan de comida en mal estado que, además, tienen que pagar. Pero las noches son lo peor. Han de acostarse alternativamente, siempre bajo una fuerte luz, con calor y humedad infernales y, como ven, sin ningún tipo de ventilación. Es que, fíjate que en la cárcel estaba hecha para 3.000 presos o algo así, hay 8.000, o sea, es una auténtica locura. Es también el momento más peligroso frente a agresiones y violaciones. Un fatal destino donde Daniel Sancho podría pasar el resto de sus días. Bueno, enseguida comentamos estas... Bueno, pues ahí se acaba un poquito el reportaje de Van Kuan, que es brutal. Nosotros ayer hablábamos un poquillo de ella más distendido. Y, como siempre, ahora creo que os voy a colocar parte de la última entrevista que hemos hecho con Aishe, criminóloga, que nos faltaba la última parte de la misma. Ayer empezamos un poquito frío y luego ya íbamos calentando y hablando, charlando del tema Sancho. Y hoy nos queda la parte final de esa entrevista, que aún hemos argumentado muchas más cosas. Evidentemente, si estáis de acuerdo o no, con respeto, dejádmelo abajo en los comentarios de las cosas que nosotros pensamos. Y, sobre todo, Aishe, que era la entrevistada en este caso en el canal. En las primeras declaraciones de las cuales se argumenta que de ahí podría conllevar esa premeditación y, por lo tanto, una condena mucho mayor, no sé si tú viste en los programas en los que salían ciertas cosas extrañas de la declaración, como que se sabía el nombre de un abogado, se sabía el código postal de alguna parte. Hacían la declaración en algunas determinadas partes del sumario y las colocaban incluso en tercera persona y tal. Sí, por eso te digo que no le veo. Es que luego han ido elaborando, evidentemente han ido elaborando mejor las cosas, ¿no? Dentro de todos los fallos que se han cometido. Pero yo me quedo con los primeros días que se daban bastante, se vertía bastante más información. Y se podía coger más puntos clave. Después ha habido mucho secretismo por ambas partes. Bueno, por la defensa siempre. Y siempre dije que era la forma más acertada para poder tratar este proceso y poder conseguir lo que igual van a conseguir. Estoy deseando que lo consiga, ya me lo digo. Pero no por nada, sino porque considero que no ha cometido... Su implicación está ahí, pero creo que hay mucho más ahí dentro de este asesinato. Igual que ha pasado en otras ocasiones, en este tipo de países. Y que se han visto personas, igual no inocentes, pero sí únicamente implicadas. Y se han visto, como cuando se agarra, que se han visto corazones en el cuello. Es verdad que la defensa dice también que la compra de bolsas de basura, que no podría considerarse premeditada, porque muchos dicen que se compró hasta más de 200 bolsas de basura, porque vienen en pack, etcétera, como compramos nosotros en el supermercado. Pues Daniel Sancho parece que compró varios packs de bolsas de basura, creo que cerca de cuatro, en las que venía casi 200 bolsas, en los que la acusación dice que era para esparcir los restos de Edwin Arrieta de manera más fácil, mientras que la defensa dice, o incluso el mismo Daniel Sancho, su tercera declaración va diciendo para qué iba a usarlas, esas bolsas, para pescado, etcétera. Pero la defensa dice que no es premeditado porque incluso se usan otro tipo de bolsas o sacos, cuando se encuentran las partes del cuerpo que aparecen como en unas bolsas de fertilizante, las típicas que decía yo. Exacto, supuestamente además hemos visto en fotos que se han podido mostrar así de manera ligera de algunos restos cadavéricos de Edwin, las bolsas no eran de basura como tal, eran bolsas más resistentes, o sea, como que estaban más preparadas, más fuertes. Entonces a mí es verdad que comprase una cantidad de bolsas de basura, es verdad que no consta, no dista de que pueda ser para el homicidio, igual que los productos de limpieza. Realmente no se puede tomar como premeditación, la única parte que pueden tomar como premeditación es la compra de herramientas para poder deshacerse del cuerpo que son los cuchillos. Esa es la realidad. Lo que pasa es que los cuchillos no son los mismos. Si te acuerdas, no eran los mismos. Eran similares. El problema es que también es una contradicción en sí misma porque si él era chef, la defensa va argumentada en eso mismo, ¿no? En que como era chef, compraba los cuchillos porque... Porque no puedes viajar con ellos, porque es que además era de lógica, él compró cuchillos porque él no podía viajar con ese tipo de herramientas a Tailandia. Porque él no iba con una maleta, creo, o salir con el guipaje de mano, tú no puedes meter ese tipo de herramientas. Es que además se ha dicho más de una vez que este chico... Y él lo creo que lo... ¿Qué motivo que lo dijo cercano a él? Que lo normal es que compras los cuchillos allí porque él no los llevaba encima en el viaje. Entonces tú en el avión no puedes viajar con cuchillos. Es verdad que ahora que lo dices, él dice que las bolsas de basura negras y tal, que eran para tirar desechos de pescado, que iba a descamar, pero realmente él no compra pescado, eso no está en el ticket. Después el cuchillo de la marca Kiwi, dice que era para cortar cocos. Los guantes, dice que eran los que utilizaba en cocina, simplemente por eso. Las bolsas de tela eran para llevar esos artículos que él tenía. Luego el film, dice que era para utilizarlo en las cosas que iba a cocinar, para la cocción. Los estropajos para descamar el pescado y la esponjera para mantener las cosas limpias y las bolsas de basura reciclables para meter la basura. Es que tiene sentido, también te lo digo. Está muy bien elaborado. Es verdad. Tú no has escamado un pescado, ¿no? Sí, sí. Y aunque lo descamas, tú no tienes, si no tienes la herramienta, con que lo haces con el estropajo. Coges un estropajo solo para eso. Te digo para que no lo sepa. Te puedes descamar suavemente el pescado. La esponja para limpiar toda la sanca vida. Los guantes para poder cocinar. Las bolsas. Es que está bien editada esa parte. Entonces, ¿puedes dudar? Puedes dudar, por supuesto. Y el tema, claro, el tema de la sierra, la defensa dice que, o sea, que la sierra se compra y que al lado deja una que sería mejor para supuestamente descuartizar el cuervo porque esa era para madera, ¿no? Te voy a dar una cosa. Te voy a decir que creo que lo dije en su día. ¿Qué? Lo voy a volver a repetir. No me voy a llamar. Es una repetitiva. Bueno, me da igual. Mis prácticas de la carrera, lo voy a decir. Por eso se me quedó quizás más grabado, ¿no? Mi primer caso fue un descuartizamiento y el individuo tuvo que comprar varias sierras para poder descuartizar el cuerpo. Es decir, no solamente y ahí sí fue premeditado. Acabó con la vida de ella, de la víctima y el individuo fue comprando día tras día sierras. porque se le partían al cortar el cuerpo. Al rebanar ciertas extremidades del cuerpo se rompía la lámina. Lo que pasa es que en Big Joke, etc., argumentaba que como era chef, él sabía por dónde tenía que cortar, etc. por mucho que tú sepas, la herramienta sigue siendo esa. Y una sierra sencilla, normal y corriente, no puedes rebanar todo un cuerpo. O sea, no es que sea imposible, pero... y con tanta... Bueno, es que tampoco hemos visto cómo ha quedado el cuerpo de rebanado. Entonces, dicen que... A nosotros nos aseguraban que... Distintas fuentes nos aseguraban que las partes de la pierna estaban cortadas por... por hueso, incluso. Que sí, hombre, claro, si te deshacete tiene que estar cortado por hueso. Eso te digo, pero tú sabes el tiempo que me lleva eso. Es que son varios días. O sea, vamos a poner que estás sin parar durante 24 horas, pero no es tan rápido. Una persona sola y con ese tipo de herramienta, un cuchillo y una sierra, que no. Te lo voy a decir hasta la saciedad, que igual me equivoco, pero vamos, ya sería de estudio. Te digo, si ha sido tal como dicen, sería objeto de estudio de por vida. O sea, como los grandes asesinos en serie que tenemos como puntos clave en la criminología, pues sería Daniel Sancho también. Te lo digo con toda certeza. Bueno, seguro que lo va a ser igualmente, porque va a quedar marcado en casi que la historia de España, como uno de los casos importantes. Sí, pero me vengo a referir si fuese 100% así como están diciendo, ¿vale? Sería objeto de estudio de Daniel Sancho de Bolivia. Todo el caso. A ver, es verdad que queda muy poco, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar. A ver, por aquí hemos analizado un poco el tema de ese informe, ¿no? De Balfagón y Chipirras y tal, pero tampoco nos queda tan tan claro todo. Es verdad que está bien hecho, pero por otro lado también la acusación también saca otro informe de conclusiones y dicen pues todo lo contrario, ¿no? De que lleva al bungalow, que prepara todo, etcétera. Correcto. Pero sí que está mucho mejor elaborado el de la defensa porque está mejor estructurado. Independientemente de que le falten muchos detalles. Evidentemente le tienen que faltar detalles porque no los tienen. No solo los han querido proporcionar. Eso es una parte. y luego otra parte has pensado a lo mejor que no les interesa mostrar más allá de lo que se tenga que mostrar simplemente para pedir única y exclusivamente la falta que no haya sido premeditado y haya sido involuntario y que la única parte importante es conseguir eso. Lo demás además es que se han centrado en eso. Entonces por eso para mí echapó. Es verdad que en la declaración de Sancho él dice algo así como que sentía la necesidad de acabar con la relación que Edwin que la había amenazado con enviar fotos y vídeos íntimos de él y que incluso la había amenazado con intimidar a toda su familia si rompía la relación en esos primeros momentos en los cuales llega allí. Hay una cosa clave. Nunca hemos visto si realmente existen ese tipo de vídeos. ¿No crees que ya hubiesen aparecido ese tipo de vídeos? Son fotos y no existe nada. Existen fotos de ellos dos pero normal y corrientes. Pero filtrar ese tipo de cosas es muy complicado. A día de hoy algo se hubiera filtrado. Algo. Algún detalle. Algo. Pero lo único que se ha llegado a filtrar ha sido fotos de la manera bueno no que se han enviado fotos que son de los más normales. Un amigo conjunto de grupos. ¿Pero tú crees que era un pareja? No. ¿Y si fueran ciertos los mensajes? O sea si fueran reales los mensajes de Chiqui vamos a dar una vuelta o no sé qué. Yo creo que ahí hay otra cosa y que a Daniel se le fue de las manos. Y que a Edwin le gustaba jugar con eso. Y hasta ahí porque si no me voy a pillar yo problema. No porque es verdad o sea yo te pregunto porque antes me dijiste que no creías en los mensajes a mucha gente que se han enseñado de Chiquita no sé qué porque no es que no me lo crea es que esos mensajes supuestamente eran de otra manera y después se resultaron ausentes de otra forma. Primero no decían no se trataban así con ese con ese cariño salieron a un mensaje normales y corrientes pero no en plan con ese con ese cariño que tampoco pasaría nada porque entre amigos también se pueden hablar así. Claro porque dice ja 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 eres un enojón Daniel Sancho dice es que te estoy esperando y hue puta y llegó arriba y le contesta ja 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 llueve además ando corto de batería Erwin le dice chiqui tengo que quererte mucho para esta travesía y Daniel dice pero bueno estoy aquí ja 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 dale no tiene pérdida dice Daniel Sancho sigue la salida del puerto hasta llegar a un arco muy grande dorado y gira a la izquierda le está dando indicaciones le dice chiqui llega ya hue puta está lloviendo o sea son mensajes que parecen totalmente amigables muchos comentan que o sea si fueran reales que le parece que si mató a Edwin por esto por el supuesto acoso etc con la lectura de estos mensajes ahí no se ve por ningún lado ese agravio que él comentaba no no por eso te digo pero sí que es verdad que ellos quedan por eso te digo que aquí hay cosas que no me cuadran pero muchas si esos mensajes son certeros son son ciertos no tiene sentido que lo aunque igualmente te digo pueden haber esos mensajes amigos amigables son única y exclusivamente amistoso porque yo no le veo idos de vuelta a ningún caso y después el otro la víctima intentar lo que no tiene que intentar y la otra persona defenderse así que tampoco dicta mucho puede estar perfectamente conjuntado claro pero lo de tengo que creerte mucho ese tipo de cosas es bastante llamativo no es como estoy haciendo todo esto por ti ya esa frase por eso te he dicho que digo esa frase no la veo pero bueno te puedo creer mucho como amigo y los otros mensajes los que son a posteriori que Daniel Sancho va enlazando mensajes y la acusación dice que todo eso lo tenía planeado hacer todo ese tipo de narrativa de voy aquí voy allá dice algo así como fui a esta playa y no estás como ibas o sea dice como que iba drogado borracho Edomarrieto o algo así incluso lo de las setas que luego se sabe lo de las alucinógenas y él dice algo así como fui a esta playa y no te encuentro como que le va enviando mensajes de que no lo encuentra de que está desaparecido no era justamente la fiesta que iban a la playa toda la noche no me suena a mí algo así bueno en realidad allí hay fiesta todos los días o sea pero claro además a la fiesta de de la luna llena pero eso era el día siguiente pues entonces sí pero iban a una pero él iba a una iban a una fiesta y no iban a descansar supuestamente y después iban a una fiesta que la cual les iba pues este tío no me podrán ciertas esposas también en las declaraciones que sacan los informes de la acusación dice algo así como Daniel Sancho llevó a Edomarrieta a comer a este sitio luego fueron a este bar y luego fueron a Hot Salad y cuadra con que una amiga dijera que estaba en la playa etcétera pero luego lo que dice la acusación es que no hay ninguna de esas paradas o sea que las cámaras demuestran que Daniel llevó a Edwin a la habitación y que ahí fue para terminar con él no pero ahí hay fotos de ellos comiendo en donde dicen donde dicen ¿te acuerdas? bueno la foto de las chanclas pero aquí tampoco no solo de las chanclas hay unas fotos que yo no las he vuelto a ver en las cuales se les ven a ellos comiendo no pero esas son de antes no son en Tailandia o sea son en unos meses atrás en abril o algo así ah vale pues las pusieron como como si hubiese sido en ese día no 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 claro digo no las he vuelto a ver como que transcurría la cosa muy normal no eran en en Málaga en Málaga era me parece esas fotos ¿sí? sí sí no sé que había sitios así en Málaga sí claro que sí en Puerto Banús me parece que era incluso perdona a los malagueños que no conozco en Sevilla entonces en Málaga y Sevilla no sabes pues sí creo que sí que era de hecho me parece que quedaron varias veces en Málaga eso sí eso sí que igual que en Madrid pero y a Sevilla también había ido Edwin Barrieta hay como una foto de él en Sevilla en una misa y tal sí yo claro Sevilla tiene que entrar a la iglesia así así oye pero también o sea yo he visto en el sumario porque he visto algunas cosas y hay como una incluso Daniel Sancho se esmeró muchísimo en enviar como unas fotos de una rita de estoy aquí en un 7-11 cerca de Hot Ring o sea hay como una foto de Daniel Sancho sacándose como un selfie si no una foto a un supermercado que era un 7-11 para cuando llegarse con la con la marca con la marca con la tercera no no eso es a posteriori los mensajes que te estoy diciendo de cuando supuestamente está desaparecido entonces la acusación argumenta que él ya sabía lo que había pasado porque está implicado coartadas y están como demostrando coartadas de mira lo que hizo es que sinceramente este caso yo lo he visto tan lo he visto tan enrevesado por todas partes que van sacando cada vez más cosas más cosas más cosas como vamos a añadir esto vamos a añadir esto para poder demostrar que ha sido todo premeditado y estudiado etcétera es que puede ser o muy sencillo o prácticamente imposible de descifrar ¿no? esa es la sensación que da es que cada cosa que van incluyendo es como un punto que digo ¿dónde lo meto? para poder tener sentido que sí que tú dices bueno para demostrar una premeditación no tiene mucho sentido y sigo diciendo y él acude o sea que que actitud tienes en ese momento no decaes en ningún segundo ni con la familia ni con la policía que estás ahí no muestras ningún ningún atismo de nerviosismo y es que no me por eso te digo que es que no no lo consigo hallar esa clave no la consigo hallar en esos puntos ¿y las amigas con las que queda después? que dice que queda con varias chicas y tal de manera muy normal se saca un selfie ¿no? lo subo a Instagram de estoy aquí allí se deja la mochila en la Nantara que dice que va a tirar restos luego se va en la moto una hora llega allí a la Nantara se saca una foto tranquilo una foto al cartel aquel de doctor keep away o no me acuerdo como era ahora la frase pero es raro todo eso ¿no? toda esa crono de hechos te lo dije que no tiene sentido esa manera de actuar no la tiene no ni siquiera la de un individuo que haya cometido en diferentes ocasiones este tipo de delitos o sea no puedes actuar pero a lo mejor en ese tipo de estado de euforia de shock etc de haber terminado con la vida de una persona y tener que deshacerte de lo que has hecho mal te voy a decir una cosa si encima además consumen setas alucinógenas en ese trasiego ¿tú crees que pudo haber algún tipo de consumo? se ha comentado que él consumió setas claro lo que pasa es que luego en los informes de la policía tailandesa dice que era negativo todos los chequeos de sustancias a Daniel Sancho pues entonces que pudieron mentir con eso también no lo sé se sabe perfectamente porque que aquí que fue a adquirir esa planta ¿que fue a adquirirla? al lado de la playa no era ¿pero tú lo escuchaste eso? sí se dijo ¿sí? yo no lo recuerdo eso se dijo se dijo que el día de la fiesta ¿quién fue? es que se han dado tantas cosas pero fue al principio también te lo digo a ver yo recuerdo si haber estado indagando como en un en un bar de Copangán que se vendía ese tipo de sustancias de si pudieron haber estado en ese bar eso sí lo recuerdo haber estado mirando no, no, no yo he escuchado esa parte de que ellos él fue adquirirlas que luego pues el de uso ¿no? eso ya no lo sé de hecho que además se dijo que era muy habitual para la fiesta de la luna llena pues no no recuerdo la verdad o sea recuerdo lo de los mensajes de los alucinógenos y eso claro creo que quizás lo hicieron por el tema de los mensajes pero claro igual lo ataron por esa línea que fue la hermana o sea fue Darling la que dijo creo que fue en The Viernes en Telecin con esa entrevista de incluso Daniel Sancho en un mensaje que me envía cuando le estoy preguntando dónde está mi hermano y tal de que consumieron setas el día anterior puede ser que le escuchara también en su hermana sí en su hermana sí que es verdad que lo dijo en Telecin y Armando lo ha dicho una vez lo dijo lo dijo más de una vez lo reiteró o sea no que porque iba a lo mejor bajo las influencias de tal claro pero ella ella no se lo creía decía pero cómo va a consumir mi hermano etcétera esto lo está creando todo Daniel Sancho gracias a Cuartada etcétera sí te digo que el argumento de las de las setas alucinógenas lo he escuchado al principio como que se estaba diciendo con toda la certeza por esos mensajes de demás pero bueno si no sí que es verdad que como tú bien dices dio negativo las pruebas que hemos olvidado eso descartamos eso pero a ver tienes que caer por algún lado por narices si no eres un y no y por favor dejad de decir que Daniel Sancho que aquí parecéis todos psicólogos que es un psicópata es un psicópata vamos a ver por qué por qué es un psicópata bueno se podría argumentar que podría llegar a serlo si llegó a hacer determinadas cosas y con una frialdad etcétera no pero por el momento no lo sabemos o sea no se puede llegar a decir vamos a ver mira es que han existido diferentes asesinos en series que han crecido a medida que han cometido sus delitos pero sus primeros delitos tenían infinitos fallos y nerviosismo pero pero este pero este también lo demostraría así no no él se comportó de la manera más normal delante de todo el mundo él no presentaba ningún atismo de nerviosismo en ningún caso él ha actuado de manera muy normal manda mensajes etcétera tiene que tiene una bipolaridad es un personal tiene o sea no son dos personas en una que por el día soy de una manera y por la noche soy otra totalmente me transformo mi cerebro a nivel psiquiátrico ya no soy el mismo tengo soy bipolar para que la gente lo entienda no, tampoco claro pero sabemos que cometió muchos errores de supuestos que dejó una mochila aquí con el cuchillo los restos pero vamos a ver la mochila que dejó supuestamente ese cuchillo ahora sí que existe se haya vamos a ver con qué restos esa mochila yo lo siento de verdad esto es incluir ciertos aspectos para poder demostrar sí o sí 100% la premeditación que dejas realmente y te dejas realmente una mochila así se te olvida con restos de alguien en serio y luego o sea es uno de los puntos ¿no? que en el Anantara cuando él va a desayunar ahí se deja la mochila y va como nueve horas después a las nueve de la noche la recoge la policía tailandesa y tenía restos había un cuchillo unas gasas y que estaba envuelto en sangre etcétera y de ahí se haya aunque realmente del tema del cuchillo y la mochila después no se habla mucho ¿no? de eso porque son muchos puntos que por eso te estoy diciendo te estoy diciendo ¿encuentras una mochila? tenía restos es que básicamente lo que dice la policía tailandesa en sus informes es lo pillamos por todos lados o sea había una mochila había un ticket las bolsas las grabaciones que si fue a este lado o sea básicamente te están diciendo eso en los informes mira todo lo que tenemos somos muy buenos y lo hemos pillado pues por todos lados a este chico es la sensación que da ¿no? o sea en los informes de la lo que ellos quieren hacer creer desde el primer minuto pero sigo sin verlo de verdad o sea lo siento hola fictas porque me vais a llamar de todo me da igual sigo sin verlo de manera muy objetiva que no tiene sentido en ninguna parte hay en una mochila y esto en cualquier parte hay en una mochila con restos con restos yo no te estoy hablando qué tipo de restos pero restos y una posible herramienta con la cual se percuta se comete el delito de verdad eso está en la primera página del informe visual y con eso ya intento argumentar todo lo demás pero si yo hallo una mochila la cual este chico se ha dejado nueve horas antes que se puede hacer que es certeza de que se ha dejado esa mochila y que encima tiene restos de ADN lo que dicen es que usó la mochila para llevarla con el kayak al mar y en ese momento con ese mismo cuchillo abrió las bolsas y esparció los restos de Edgumarrieta con esa misma mochila y ese mismo cuchillo que luego no tiene ADN de Edgumarrieta siendo que cortó las bolsas con los restos ahí o sea pero no tenía gasas con restos de sangre y las gasas eso también se dijo en un momento que había gasas y no sé qué si tú portas ahí restos caballéricos tienen que quedar muestras de ADN y además si estás cortando las bolsas y todo tiene que dar algo sí pues este bueno ¿hay alguna alguna cosa más o sea que quieras comentar antes de finalizar que siempre se nos va de tiempo seguro que esto lo pongo en dos partes lo pondré en dos partes seguramente en la entrevista que si no sí sí haré parte una y parte dos pero ¿qué cosas a lo mejor se quedan en el tintero que a lo mejor no hemos comentado y que te acuerdes que has visto en los medios y digas tú ostras esto me llama la atención o no no porque al final están siendo muy repetitivos o sea están haciendo la reconstrucción otra vez del propio del crimen cada vez meten es verdad que están metiendo cada vez más historietas posibilidades como por ejemplo la plastificación pero sí me encanta destacar y lo voy a decir hasta la saciedad independientemente de su inocencia o culpabilidad la estrategia de la defensa claro bueno García Montes en sus entrevistas en televisión siempre dice lo mismo ocipital una pelea intentó viol pero es que esa es la clave no moverte no salirte de la parte donde tú quieres llegar es decir si tú quieres conseguir que se dictamine vamos a poner 8 o 20 años los que sean que no dictamine ni cadena perpetua ni pena de muerte existe esa posibilidad evidentemente porque es un país que tiene esa posible aunque lo podamos descartar con un porcentaje ¿vale? su trabajo es no salirse del guión y su guión es la de demostrar que su culpabilidad es un homicidio involuntario a causa de X causa motivaciones una motivación fuerza y dado a esta situación él cometió una serie de circunstancias posteriormente ¿y tú crees que lo estaban haciendo bien para calar en la opinión pública en que así fue? García Montes tiene una cosa que a él le da igual la opinión pública porque él va en base a lo que tiene escrito en un papel y tiene que demostrar que lo que está escrito y las pruebas que él tenga eso es lo que va adelante en lo que diga y ese es el trabajo de siempre de García Montes por eso está donde está a día de hoy por eso tiene la celeridad que viene entonces mal hecho por parte de la acusación siempre intentar menoscabar y menospreciar todas las partes de la defensa está muy mal hecho solo por tener sus minutos de gloria y para mí ha sido una decepción porque es un buen abogado me refiero a la parte de la acusación española sí porque es un tipo que realmente he visto otros casos suyos por escrito vale y para mí es un abogado con bastante sentido sinceramente y ha sido un poco de excepción porque se le ha se ha guiado más por la por el tono mediático que por la situación de la que está llevando porque con ir de la misma línea que estaba yendo la defensa él hubiese tenido mejores opciones el que ha vertido muchas informaciones que no se tenían que vertir ha sido por el despacho de Ospina porque el despacho de García Montes no soltaba prenda ninguna pero es que ninguna y además es que se quedaban así y decían es que la única parte que la puede decir realmente es esta porque si no pueden entrar la prensa y no pueden nada más que estamos cuatro por decirlo de alguna manera la defensa de la acusación y la fiscalía el único que lo suelta es este y de la manera que lo soltaba también y después ese tipo de acusaciones que soltaba pues digo más ojalá se consiga una condena mínima para poder pedir un cambio de un traslado ¿no? sí porque esta decisión no se puede oye es verdad que ahora estaba mirando lo de los el informe final este de los abogados de Edwin que salió desde Tailandia que dicen algo así que como que contraargumentan a lo de García Montes de que intentó tener relaciones sexuales a Riete y tal que si Edwin quisiera tener relaciones y él se negara que Daniel tendría que haber avisado a la dueña del hotel o a los vecinos o a la policía para denunciarle decían eso es lo que coloca en el informe contra Hicien a García Montes y a la defensa están tirando un poco de no lo veo no ¿por qué? para dejar limpio 100% como un santo grídico a Edwin vamos a ver si se pudiese esa situación se dio y lamentablemente pues hay una víctima pero como sigo diciendo que para mí no tiene mucho sentido lo que es todo el mío de la cuestión pero porque no al final llegas a las conclusiones que digo me faltan cosas para poder llegar aquí claro porque hay una cosa en la que dicen si Daniel hubiese comprado todo para cocinar o sea se habla de los cuchillos y tal que no se habría desecho de los utensilios y es como es que eso es lo que sucede después o sea la premeditación ahí quiero saber realmente todo lo que pasó me falta información información real a ver aún así claro estamos hablando de cosas que no están pero evidentemente de lo que hay que hablar y de lo que se va a juzgar a Daniel Sancho es de lo que está en los informes y en el sumario también que es lo lo clave y lo importante para él en este momento siendo que algunas cosas yo siento que las he leído las he visto etcétera las he comprobado y las siento extrañas o sea que no no me llega no me convence ¿no? como tú dices pero como está ahí es con es lo con lo que están jugando ¿no? eso es lo clave también por eso te digo que la baza de la defensa está muy clara y no se mueven de esa línea es decir con cuatro herramientas son con las que están trabajando e intentando evitar que se juzgue o que se dicte una sentencia de cadena perpetua o pena de muerte la misión no era demostrar una inocencia o una posible inocencia era homicidio involuntario después ya se verá cuando se esté aquí en España porque aquí la justicia es diferente y aquí se puede demostrar de otra manera y aquí es otra forma ok nos dejamos aquí de nueva entrevista a ver si bueno hacemos alguna que otra cosa después de la sentencia claro que será lo más mediático obvio que va a pasar el tema tremendo ya los periodistas parece que están por allí Rodolfo Sancho y los abogados ya están también por Tailandia hay que decir que no se les deja entrar a la sentencia bueno no se sabe aún de momento tienen negada la entrada ellos dijeron o García Montes me parece que dijo en una entrevista que era falso eso que salió un artículo y que y que por el momento que no se les había negado la entrada bueno ya lo veremos el día 21 lo veremos lo veremos totalmente pues nada muchísimas gracias a Eixe y nos quedamos por aquí en esta entrevista saludito a todos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.